Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el CEO de la Fórmula 1, o sea el italiano Stefano Domenicali, confirma el primer gran premio en el que se va a grabar la nueva película Fórmula 1 que será protagonizada ni más ni menos que por Brad Pitt y que además tendrá como uno de sus productores al legendario piloto británico octacampeo mundial Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial habla acerca del nuevo proyecto cinematográfico del Gran Circo con el que esperan llevar mucho más lejos la popularidad de este evento y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 lleva diversos años en estado de innovación constante desde que Liberty Media se afiance en el control del Gran Circo desde la temporada 1017 la máxima categoría mundial del automovilismo vivió unos años de popularidad extrema todo ello pese a que muchas de estas campañas fueron de la mano un espectáculo en pista completamente pobre bueno, sin embargo la nueva imagen de la categoría reina del automovilismo internacional tanto equipos como pilotos iniciaron una espiral de ascenso vertiginosa en la que también incluyeron otras innovaciones como la expansión cinematográfica de la mano de la plataforma de entretenimiento Netflix con su serie Drive to Survive y próximamente una película Fórmula 1 que tendrá ni más ni menos entre su elenco a Brad Pitt y bueno, así Stefano Domenicali habló acerca de esta nueva tendencia del Gran Circo en estos campos y sobre la película en la que se van a filmar los fines de semana de competencia bueno, cuando comenzamos la colaboración con Netflix la comunidad de F1 dijo ¿qué está pasando? este no es nuestro lugar para estar eso recordó el mandamás italiano que por aquellos años no era el CEO de la Fórmula 1 y bueno, y ahora entendemos su poder y luego agregamos la fuerte presencia a las redes sociales asegurándonos de que todos nuestros pilotos y equipos son muy activos en la promoción del deporte eso insta el dirigente italiano reafirmándose en el éxito de un experimento que llevó sustancialmente la popularidad de la máxima categoría mundial del automovilismo a Estados Unidos y bueno, con esto el presidente del Gran Circo pasa a referirse al nuevo proyecto con forma de cinta que posee la dirección de Joseph Kosinski y teniendo como protagonista principal en el reparto a Brad Pitt en una película en la que se van a ambientar en los fines de semana reales de competencia a la Fórmula 1 y bueno, y es otra herramienta con la película de hecho vamos a comenzar a filmar en Silverstone muy pronto eso revela el CEO de la FOM confirmando la primera de las apariciones del equipo de rodaje en los grandes premios de esta actual temporada 1023 y bueno, así y todo Stefano Dominicali nos nega que estos fines de semana concretos tendrán en su haber un componente invasivo que constituye un arma de doble filo para una Fórmula 1 con constante evolución pero que debe medir bien su paso teniendo en cuenta ante todo que se trata de una categoría deportiva con alto nivel de prestigio y bueno, será bastante invasivo en términos de producción es algo que debemos controlar de alguna manera pero será otra forma de mostrar que la Fórmula 1 nunca se detiene eso compone para concluir el máximo responsable de la categoría reina del automovilismo internacional combinando la confianza y desconfianza en un novedoso proyecto que ante todo debe encajar con la imagen que la mismísima Fórmula 1 pretende vender de sí misma y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao